Mis primeras palabras es agradecerle a todo el pueblo argentino que hoy fue a votar, que volvió a construir una jornada histórica para la democracia, que dispuso un nuevo orden para la Argentina de aquí en más, una nueva lógica. Gracias a todos los que nos votaron, gracias a todos los que nos acompañaron, gracias, como dijo Cristina, por el compromiso que han demostrado por construir realmente una Argentina solidaria, una Argentina más igualitaria, una Argentina que defienda la educación pública, una Argentina que defienda la salud pública, una Argentina que privilegie a los que producen, una Argentina que privilegie a los que trabajan. Estoy seguro que ese es el mandato que nos han dado cada uno de los que nos votaron. De corazón gracias a todos ellos, gracias también a los que no nos votaron por haber participado de esta jornada, los tiempos que vienen no son fáciles. Quiero darle las gracias al doctor Lavaña, que tuvo la generosidad de llamarme prontamente para reconocer el resultado electoral. Mañana, como anunció el presidente Macri, me reuniré con él y empezaremos a hablar del tiempo que queda y empezaremos a ver cómo transcurrimos el tiempo que nos queda, sabiendo que hasta el 10 de diciembre, dice el presidente Macri, pero por supuesto, vamos a colaborar en todo lo que podamos colaborar porque lo único que nos preocupa es que los argentinos dejen de sufrir de una vez por todas. Y lo que necesitamos es ponerle piezas a los argentinos. Nuestro compromiso es con cada uno y cada una de los argentinos y argentinas. Así que allí estaremos. Que hoy, 27 de octubre, es el día que Néstor hace un tiempo nos dejó. Gracias, Néstor, donde estés, porque vos sembraste todo esto que estamos viviendo. No sería justo que hoy no le reconocera a él lo que él hizo por nosotros. Y la enorme posibilidad que me dio a mí de vivir esa formidable aventura, de hacernos cargo de un país caótico y de ponerlo en pie. De aquí en adelante, solo nos queda cumplir con lo comprometido. Y sepan los argentinos, como les dije en Mar del Plata, que cada palabra que dimos, que cada compromiso que asumimos fue un contrato moral y ético con los argentinos sobre el país que debemos construir. Y que hoy, conscientes de lo que somos, conscientes de la confianza que nos han depositado, vamos a hacer todo lo que haga falta para que las persianas de las fábricas, de las pymes, vuelvan a levantarse. Para que esas máquinas que hoy están inmovilizadas bajo la neta, vuelvan a funcionar. Para que en cada una de esas empresas, esos trabajadores que se quedaron sin trabajo, vuelvan a trabajar. Para que la educación pública no sea una desgracia, como dice el Presidente. Para que las universidades del interior se sigan abriendo, para que nuestros chicos puedan seguir educándose. Para que nuestros científicos no tengan que emigrar, porque nuestra patria los maltrata. Vamos a volver a construir la Argentina igualitaria y solidaria que todos soñamos. Ese es el compromiso que asumo. Y ojalá, ojalá que quienes sean nuestros opositores en estos cuatro años, sean conscientes de lo que nos han dejado y nos ayuden a reconstruir el país de las cenizas que han dejado. Ojalá, ojalá que ese compromiso de diálogo que nunca tuvieron, ahora lo ejerzan. Ojalá que sean capaces de entender que la Argentina que viene necesita del esfuerzo de todos y del compromiso de todos. Recuérdenlo, se los digo mirándolos a los ojos a todos ustedes. Como se los dije, en cada uno de los actos recorriendo el país, acompañado por los gobernadores. Vamos a ser la Argentina que nos merecemos, porque no es verdad que estamos condenados a esta Argentina. Vamos a entrar al mundo dignamente. Vamos a volver a construir el país que soñaron nuestros mayores, nuestros mejores héroes, nuestros mejores hombres, nuestras mejores mujeres. Vamos a hacerlo, porque nos lo merecemos. Y no lo van a hacer Cristina y Alberto. Lo vamos a hacer todos y todas como siempre lo hicimos. Gracias a todos. Gracias por la confianza. A disfrutar, a disfrutar. El gobierno volvió en manos de la gente. El gobierno volvió en manos de los argentinos. El gobierno está en manos de las argentinas. Gracias por todo. Gracias por acompañarnos. Los abrazo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.